Este presupuesto, al igual que lo que pasó con el presupuesto del año pasado, está extremadamente mal orientado. Al comenzar el último trimestre del 2018, el gobierno cumplió con la norma y depositó en el Senado de la República el proyecto de presupuesto del 2019 y con él mantuvo la tradición de la última década, llevando al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto deficitario. Para el 2019, el gobierno contempla tomar financiamiento interno y externo por un monto de 231.880 millones de pesos para cubrir un déficit fiscal de 1.7% del PIB, amortizar deuda y pasivos, es decir, que el Estado incurrirá en nuevos préstamos para pagar viejas deudas. En un país donde algunos economistas dicen que es bueno para el Estado, lo que para otros resulta dañino, el gobierno está frente al dilema de eliminar déficit o subir impuestos cuando las perspectivas de la economía para el 2019 no son tan halagüeñas. Porque si la economía no crece al nivel que se espera, obviamente puede haber una caída en los ingresos. Entonces eso hace que el Estado, el gobierno, tenga la responsabilidad de ir visualizando esa expectativa de relantización, es decir, que no vamos a crecer al ritmo esperado. Nosotros queremos un país de primer mundo, pero pagando lo que paga un país de tercer mundo es imposible. Frente a las amenazas de un desequilibrio en las cuentas fiscales del Estado, el gobierno prefiere seguir hacia adelante con un presupuesto despisitario antes de subir los impuestos, apostando a una mejoría en las recaudaciones tributarias. La deuda pública es de 48.7% del PIB. El proyecto de presupuesto del año que viene, superior a los 920 mil millones de pesos, especializa un 45.6% de ese monto para gasto social, incluyendo educación, salud y combate a la pobreza, mientras se repite la historia de instituciones descentralizadas exigiendo más recursos. Nosotros no solo pedimos dinero para readecuar la universidad, sino también para lo que tiene que ver con lo que es la revisión y el rediseño curricular para los programas que tenemos que presentar para que nuestros egresados puedan salir con pertinencia y con calidad. Cerca de 29 mil millones de pesos del presupuesto del 2019 tienen como destino el barril sin fondo del subsidio eléctrico, sin incluir el fondo de contingencia de Punta Catalina, donde ya el gobierno comenzó a depositar 336 millones de dólares para mantener vigente los trabajos de construcción de las plantas a carbón. Con una economía obligada a operar en pesos dominicanos, pero con un presupuesto dolarizado, resulta extraño que el equipo económico del gobierno elaborara una propuesta en base a una tasa cambiaria del 52 por 1 cuando hace rato que la divisa estadounidense rebasó los 50 pesos y proyecta el petróleo por debajo de los 63 dólares por barril, a pesar de que la media en los mercados internacionales superó ese precio en el primer semestre de este año. Subvaluación o ignorancia entre los expertos del gobierno. Para proceso Francisco Javier